Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, un medito más. Nuevamente, como habrán visto, tuve que suspender el video a Mendoza por unos problemas personales que no vienen al caso. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es organizar un pequeño viajecito de unos 500 kilómetros más o menos. Así que les voy a mostrar los primeros preparativos para un pequeñito viaje de dispersión. Como habrán, bueno, lo primero que hice fue lubricar, limpiar y lubricar la cadena. Controlar presión de neumáticos. Paso para este otro lado. Ya le controlé el nivel de aceite, incluso le cambié el aceite. Nivel de refrigerante. Controlé lo que es lucirio en general. Limpié un poco el parabrisas. Ahora lo que me queda es, bueno, preparar las dos maletas. Con las maletas, el toque trasero. Y probar esta maletita para sobre tanque. La verdad que está muy muy buena. En Mercado Libre se consiguen muy buenos, muy buenos y no son tan tan caras. Así que bueno, eso vendría a ser los pequeños preparativos que estoy haciendo antes de iniciar el viaje. Así que bueno, preparamos las cosas y viajamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, ¿cómo anda? Primer parada, acá tenemos la blanquita, viene todo lo más bien. Primer parada la hacemos los 75 kilómetros más o menos para ver cómo va todo, cómo va la carga. A ver si no me roban nada. No, mentira. Bueno, todo tranquilo, así que bueno, seguimos viaje gente. Bueno, pequeña paradita en estación de servicio. Vamos a completar combustible, conseguimos acá unos banquitos. Bastante lindo, una conocida estación de servicio, ruta 14, a unos 10 kilómetros de Concordia. Así que bueno, de vez en cuando una buena paradita para descansar, viene bien. Así que bueno, tomamos caponos matecitos y seguimos viaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, ya llegamos a Federación. Así que antes de ir a conocer las termas, dimos una vueltita por acá y lo que encontramos fue esta rampita de lancha. Muy pero muy linda, como para venir a tomar unos mates. Y acá está el río. La verdad que es muy lindo, lo conocí en la Fuerte de Federación. Es recomendable para los que quieran venir. Acá, la costanera de Federación. Buen día. Ya estamos en Federación. Vamos a hablar un poquito de la parte hotelera. Económica no es. Como otro de Entre Ríos, es bastante saladito. Pero es cuestión de buscar. Disponibilidad, lo que en febrero algo queda. Hay que buscar. Pero algo queda. Pero los lugares son, la verdad que muy lindo, muy turístico. Noche salimos a una parrillita. Y no es tan caro, pensé que iba a ser mucho más caro. Así que es una linda opción, Federación. Bueno, también hay un camping. Después les voy a mostrar. Si vamos. Y ahora, lo que estamos buscando es una panadería. Que no estaríamos encontrando. Perdón. Sí, la acabamos de encontrar. Así que bueno. A ver, les muestro la panadería. Me parece que nos van a fajar en la panadería. Muy caté para mí. Ahora vemos, ahora vemos. Bueno, al final no fueron caras las facturas. 260 pesos la docena. Me parecen accesibles para los que es el lugar. Así que 260. Hay facturitas medios tirando a facturas finas. Así que no me parecieron caras. 260 pesos. Está bien. No son muy baratas. Pero hay un kilo de pan. ¿Cuántos la van? 120 mango, creo. Bueno, 260 la docena de facturas. Recomendables. Bueno, ya compramos ahí, la panadería. Ahora venimos a comprar acá al frente. Es un supermercadito. Chiquito. Está metido acá adentro. Hay de todo. Es un mini mercadito. Ya estuvimos viendo los precios a las bandejitas de queso. 60 pesos. De salame. O de paleta. También bastante económico. Así que asusta. Por ahí asustan las vidreras. Uno ve las vidreras y dice, uh, carísimo. Pero no, hay que buscar, ¿eh? Les puedo asegurar que buscando, buscando, ¿no? Plaza 1, que se llama acá. La entrada. Hay de todo. Busquen, busquen que hay de todo. Les puedo asegurar que nosotros estamos tratando de buscar los precios más económicos porque venimos por un día, barra 2, nada más. Así que hay que buscar los más económicos. Ya les digo. Acá, bueno, vamos a comprar fiambre y pan. ¿Ya? Nos ahorramos. Porque adentro del predio es bastante saladito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les comento, he tomado la temperatura, pagás, ingresás, obligación en el barbijo, que hay alcohol en gel. Así que bueno, acá las termas la verdad que hoy está tranquilo. Hoy está tranquilo. Hoy está bastante tranquilo. Y bueno, esta parte justo tiene una parte que se que están remodelando, acondicionando. Pero bueno, tenemos el parque acuático. Después les voy a mostrar un poquito el parque acuático. No estoy haciendo propaganda, simplemente para que no vengan y se peguen en un clavo. Pero no, lindo, está bastante lindo. Así que bueno, les sigo mostrando un poquito más de las termas de Federación. Gracias por ver el video. Bueno gente. Vamos a ir abandonando el parque acuático, porque se viene la tormentita. Así que bueno, espero que les haya servido una pequeña orientación de lo que es las termas de Federación. Así que para aquellos que quieran venir a disfrutar, un día que haya más sol que hoy, la verdad que es una muy buena opción para pasarla en familia. Así que bueno, motero, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.